Cuando sus esposas sugirieron terapia de pareja, ¿pensaron que esto es lo que ellas querían? Definitivamente. Digo, somos una pareja de parejas. Ed, terminemos con las fantasías. No viajaron por el tiempo y no fueron al cielo ni al infierno. ¿Esta es una idea realista? Sean buenos ejemplos para sus hijas. Consigan trabajos de verdad. Bill, hemos pasado toda la vida tratando de que el mundo se una. Me siento cansado, hermano. Ed, tenemos que cumplir con nuestro destino. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Saludos, mis excelentes amigos! Tenemos un problema. Vengan acá. Una canción creada por Preston Logan. Interpretada esta noche. Salvará la realidad como la conocemos. Amigo, tenemos que escribir esa canción. ¿Por qué no vamos al futuro donde ya la hemos escrito? ¿La tomamos de nosotros mismos? Pero eso no es ropa. ¡Salud! ¿Cómo sería robo si la robamos a nosotros mismos? Muy pronto. Amiga, nuestros padres están en casa. ¡Guau! ¡Guau! Deberíamos ayudarnos. ¡Guau! No puede ser. ¿Cómo les va, Bill y Ted? Estamos formando una extraordinaria banda. Oye, ¿quieres estar en nuestra banda? Sería fantástico. ¡Guau! ¡Guau, Bill y Ted! Tenemos que hablar con Apple. Está jugando al avióncito él solo. ¡Está siendo trampa! ¡Hola, guardia! ¡Qué sorpresa somos Miles Tellius! ¡Vamos a rockear! ¡No les cuento! Sean buenos los unos con los otros. ¡Felicidades! 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 ¡Salvando el universo! ¡Felicidades! 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 Pero, ¿cómo están? ¡Estamos bien! Próximamente en cines.